¡Un saludo gente! Continuamos en el regreso de Love Yadin. Llevamos una hora y cinco minutos, que me quería fijar en esto. Así que bueno, vamos bien, yo creo. Estamos avanzando bastante rapidillo y del último vídeo estaba repasándolo antes de publicarlo y creo que hay un par de cosas que las tendría que volver a mirar. Nos habíamos quedado con este, ¿vale? Tenía la duda del chaval este que moría con el Kraken si podíamos ponerlo de la explosión, ¿vale? Porque en la conversación, a ver, va a ser interesante verlo y así se explica mejor. Pero básicamente está colgando, pide que le echen un barril de pólvora o alguna cosa así y entonces se ve como raro, pero tiene que ser una explosión, lo que no sé quién dispara, ¿vale? Vamos a verlo. Quizás se suicida él mismo, por decirlo de alguna forma, no sé. Venga, aquí lo tiene el Kraken agarrado. Láncela, láncela pólvora. Vale, eso tiene que ser la explosión de la pólvora de un barril de lo que sea. Pero ¿por qué explota? El chaval sí que nos lo reconoce, era Peter, ¿vale? Pero ¿cómo coño explota eso? Supongo que la lanza este... Estos estaban saliendo, que no puede ser nadie más. Vamos a ver si nos dejan gente. Este de aquí, murió aplastado. Puede ser que sea solo esto de aplastado, pero vamos a ver si sale aquí una explosión... Sí, vale. Lo prefiero, ¿eh? Vamos a dejarlo con la explosión. Y después está lo del tercero, el cuarto oficial, ¿no? Que quizá ahora sí que nos varía que completemos tres muertes, porque este está mejor. A ver, para hacer eso tendríamos que ir... Dejadme pensar en los que están allá al fondo. Tenemos uno que estaba matado por Brennan. Este de aquí se lo carga a Brennan. Cuarto oficial. Por Brennan. Y a ver si este lo acertamos bien. Claro, es el hombre desconocido y eso es lo que nos falla. Pues sí, lo vamos a dejar así. Podría ser tanto el tercer como el cuarto oficial, ¿vale? Que eso es lo que no sabemos. Entonces, nada. Esto lo vimos... Como era. En la muerte de uno de estos dos, que estaban haciendo un sabotaje. Pues yo que salimos aquí fuera. Estaba el capitán ahí reposado. Estaba Brennan y el primer oficial por aquí, ¿verdad? Y este se lo estaban tirando por la borda. Ahora veremos qué pasó. ¡Dejadme ir! Está un poquito encaulanado y... Virgen santo. Este dice, deje que se vaya. Con bastante educación, con un tono así de persona educada, diría yo. Aquí están el primer oficial, tiene que ser. El Brennan. Lo tenemos por aquí. Y el capitán. A lo mejor lo dice el capitán. Que estaba ya a punto de... Y bueno, me da el traidor. Todavía no llevas la navaja, ¿eh? Cabrón. Pues ahora tengo dudas. Si la voz es del capitán o qué. Porque me suena... Me resulta familiar. Podría ser de cualquiera de estos, pero me resulta más familiar del capitán. En cualquier caso, gente. Que estaba este... Quiriéndose que cargara a todo el mundo. Y... Bueno, no. Se no carga la tía. Tiene compañía, ¿eh? A ver de qué capítulo es esto. No puede ser... De lo del Kraken. Esto es la fuga. Sí, sí. O sea, viene después del Kraken. Es que el Kraken ya se cargó un barco, si os acordáis. Tenía que haber dos o tres pasajeros que se hundieron allí. ¿De quién se trata? Pues ni idea, Julio. Ubicación del cadáver. Once personas. Este lo hemos visto. Las mujeres. Supongo que estaban las dos en el barco. Este es el que palma. Tenemos... Hostia. Pues tenemos información suficiente como para saber quiénes son estas dos, creo. Porque están con la cara descubierta. Qué turbio. Qué chungo. ¿Por qué? El cuarto oficial. Este lo vio. Vengan, sí. Y este también. ¿Dónde coño está este? El cuarto oficial. ¿Veis? Las dos mujeres tienen que ser esas dos. Bueno, nos está diciendo el reloj que hay un cadáver, que es este tío de aquí. Y este chaval. ¿Vale? Ahí. El... Cuarto oficial. No lo vio con ningún lado. Está, pero no está. Este se carga al chaval. Hostia. Interesante. Pues aquí teníamos la escena. En la fuga. En la habitación estaba con la puerta abierta. Por aquí no podemos pasar. Hostia, pues fue esto una buena escena, ¿no? Porque se está yendo el barco. Pasa el tiroteo. Estos dos están aquí flipando. Y al momento grita al otro que estén haciendo un motín. Pues flipa. A ver. Cadáver. Total, casi se me ha encargado de un disparo en la cabeza. Por si quedaban dudas. Me tendría que fijar de quién de esas dos mujeres. Porque va a ser importante también. Los podríamos intentar deducir, pero bueno. Pues ahí lo tenemos. Dejadme un segundo que me fije en la cara. Esto ya lo he saltado. Esto lo tenemos aquí. El mayor parece que está bailando con otro veterano. Si os fijáis allí en los cuatro. Lo podemos ver, ¿no? Realmente. Estaba bailando con este, que son de mayor edad. Y después está este que parece más jovencita. Ahí dispara. Esta es... Este es este. Creo que este es el doctor. A ver. Tiene una cinta, es así. El chaval no sabemos quién es. Y ahí está la mujer. Vale, pues poco más. A menos que no salgan los nombres señorita y señora, pues lo tengo bastante jodido. Podríamos verlo. Podríamos verlo. ¿Qué os parece? Qué población. Pasajera, artista, pasajera. Esta sí la tenemos. Emily Jackson, señorita Jane. Pues a lo mejor sí, ¿eh? Inglaterra. Bueno, esto... En inglés debe ser más jodido, pero aquí en castellano tenemos los nombres con el sexo incluido. Por tanto... Por tanto... Tiene que ser esta. Italia. Esta de aquí. Emily Jackson, la... La veterana y señorita. Pues vamos a apostar por esto, gente. Es que nos dice la pintura que ya podíamos deducirla. Aquí, por ahí, a las fotos. Indica el nivel... Esto es nuevo, ¿eh? Indica el nivel de deducción. Un nivel más alto señala que determinar la identidad de esta persona será más difícil. Céntrese primero las más sencillas de deducir y deje las más difíciles para más adelante. Pasajera... Tiene que estar aquí. Emily Jackson, de Inglaterra. Y esta pasajera, señorita Jane Beard. Y esta era Pigailer, es que no hay más, si os fijáis. Tenemos esta de aquí, pero ya... También... A ver... Intentarlo de todas formas. Si nos sale pasajera o alguna cosa. ¿Veis? Sí, pasajera Bunland Lim. Pues este tío... A ver... Desconocido. Encontró un sino por un disparo. De... Arama de fuego. A causa de... ¿Dónde estáis? Emily Jackson. Pero el problema es que no sabemos quién es. Y... Vale. Vamos a ver quién era el que hablaba. Si el capitán... O si era este. Quizá aquí lo vemos. El último bote. Por eso se encarga la canta. La carnicería que se monta. Y se lo carga, sí. Aquí estos dos. El capitán... Supongo que sí que es el que habla. Porque está metiendo un disparo al aire. Entonces él dice... Ey, ni te muevas. Y está preocupada de la vida. No sé si será María o qué. No, no, ni de verdad. A ver, hemos dicho que este es Jackson. Pero el apellido lo compartirá con este. Veremos algún otro Jackson, gente. Me voy a Jackson. Va a ser más difícil, ¿eh? El tío este. No, no, ni de verdad. No veo la luz. Esta está preocupada por algún motivo. Bueno, porque debe ser... O alguien que trabaja para ella. O algún familiar. No sé. 12 personas. Lo mismo. Que nos sale la cara descubierta. Me tocan un poquillo los narices, que sea así. En principio es fácil, además, deducirlo. Tenemos este. Este. El capitán. El primer oficial. Este. Que estaba bajo. Hostia. Sería interesante verlo, ¿eh? Brennan, el cuarto oficial, y el chaval. Si me dejan pasarse... Sería bastante interesante ver qué coño ha pasado aquí. Esto ha sido justo antes. Pues este. Es el que está muerto. Aquí estaban hablando esos dos. Este escuchando. Escucha algo. A ver, este decía... Motín, motín. Creo que era este. Tiene ya que ser este. Este viene a cargárselo. Este lo flipa. Y dice... Pero qué coño haces, loco. Y creo que... Se lo cargaba de un disparo, ¿verdad? Y después venía Brennan. Bajaba y le metía... Por la porra. A ver si dais. Surrealista, gente. A ver, el cadáver. Vale, ahora vamos. Si es que no puedo hacer nada. Este ha sido... Apuñalado. No se sabe. Espada. A la punta de espada. Mejor, mejor. Mejor. Vale, pues nada. Le falta un brazo. Demagradísimo. Muere desangrado, quizás. ¡Puede! ¡No! ¡Es fácil ahora! ¡Estás en un malo camino! ¡Es el pulpo! ¿Dónde está mi frijol? ¡El pulpo ha ido! ¡Tu amigo se rompió! ¡Puede! ¡El pulpo está muerto! ¿Cómo? ¿Cómo lo mataste? No lo hicimos. Lo dejó con el estómago. El capitán salió de la caja. Dijo que lo tiró. ¡Tienes que restarte! ¡Muy cursa, Lazzard! ¡No vivió por nada! A ver, tiene que haber gente francés. Tu colega francés. Y tú, colgado, ¿a quién coño serás? ¡Tripulación! Escocia, Francia, Condestable, Charles Miner... Tiene que ser este, ¿no? Digo yo. ¿O no? No, no, no. Solo hay uno que es francés. Y dicen, se lo ha cargado la bestia. ¿Pero le hemos visto la cara cuando estábamos allí en la tormenta con Abigail? ¿Hemos visto quién coño era? Supongo que no. ¿Por qué él estaba allí? Tiene que ser en algún momento que no lo vemos. Venga. Este tío. Contestable, Contramestre, Cirujano, Ayudante... No lo veo tan claro. No sé si alguien lo deduciría con la información que tenemos. Pero a mí me gustaría. Total, que este estaba hablando con estos dos. El cuarto oficial, teóricamente. Y con este pavo. Que parece el maquinista. Que lleva aquí la pistola. Y nada. Se muere desagrado. Desconocido. Bueno, ahora no. Las manchas de sangre ya venían de esto. Este salía de aquí abajo. Se lo encuentra todo. Vale. Pues eso. La curiosidad. Que mató al gato. Básicamente. La fuga. A ver. Pereció. Supongo que motilado por la bestia. Porque esas heridas. Disparo. Ta 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 ta. Golpe de bestia, ¿no? Motilado. Por la bestia. Lo que no sé el nombre. Cinco personas lo vieron morir. Bueno. Este sí que estaba. Después teníamos este que era... Vale. Se abierto la puerta. Anda. Se abierto la puerta. Donde estaba... El primer oficial. El capitán. También salió de por aquí. El capitán. El capitán. Vale. Pues curioso. A ver. Que estaba mirando esto. ¿Cómo lo miramos? Mejor. Aquí. Cinco personas detectaron... Presenciaron su muerte. Pues eso. El cuarto oficial estaba saliendo de su cuarto. Teóricamente, ¿no? Es aquello de allí. Este es el que palma. Este estaba allí. Ah, perdón. Este y este están ahí con él. Este está subiendo de la bodega. Después el primer oficial y el capitán están saliendo o tirando para arriba. Y después pasa lo del bote. Pues sí. Interesante. ¿Alguna cosa más? Yo creo que no. Quizá podamos ir por aquí después. Vale. Bastante cosita. Bastante cosita. Bastante cosita, bastante cosita. Nos están dejando con muchas incógnitas, gente. Ahí está. Ahí está. La fuga. Vale. Si eso eran las muertes... No me he fijado. No me he fijado. No me he fijado. Desapariciones. Eso voy a decir. Si aquello de las cruces eran las muertes, los diagonales debían ser desaparecidos. Ahí está. Cuatro almas desdichas desaparecieron durante los sucesos de este capítulo. Sus sinos se catalogan aquí. Vale. Encontró el sino desconocido. Sí. Bueno. No sabemos qué pasó. Viene después del Kraken. Es el último bote. Pues a saber dónde fueron. A las Islas Canarias. ¿No? A ver. Encontró el sino desconocido. ¿Qué podemos poner? ¿Poner? Ahogada, aplastada... Claro. Si se ahogaron, ya no lo sabemos. ¿Congelada por el agua, como en Titanic? Vete a saber. Vipa. Hostia. Nos falta mucha información. Me cago en la puta. ¿Qué más? La fuga. Estos cuatro. Pues cojones. Vale. Esto es abierto. El baño. Sí. Se estaba pegando un baño. No lo veo, pero... Hay moscas, gente. Aquí. Es un pie. Un hueso en pie. Y bueno, si os fijáis los puntitos blancos es porque hay un cadáver. Pues... A ver... Es un pozo grandfather. Ahogada... Está bien, ¿qué tiene esto? Está bien. Un hueso. Un hueso. Un hueso. Un hueso. Pud, vamos. Un hueso. Un hueso... Un hueso. Un hueso. Está tocando algo de música, ¿eh? ¿O qué coño está haciendo en la foto? Ni idea. Se lo cargan con un disparo. Muy bien. Un marinero. Ojo. Que esta estaba con el 8. El tercer oficial o el cuarto oficial, ¿eh? Que no lo sabemos todavía. Han pillado a la de Formosa, que el nombre sí que lo tenemos. Bueno, pues este palma de un disparo. ¿Qué más pasa por aquí? Esto es antes del Kraken, quizá. ¿No? Porque este se lo cargaba el Kraken con la explosión. Hostia, hostia. Claro, ¿qué se va a decir? Estamos en un capítulo anterior porque si hay uno vivo que la palma después, no hay otro. En las Islas Canarias. Pues fijaros la huerta que estaba pegando a los barcos. Se fue hacia el noroeste. ¿De quién se trata? ¿Cómo ha aparecido? Sí, lo sabemos. Vale, un disparo. Por arma de fuego. Esto está jodido también. Uy, qué turbio así. Pero, ¿qué coño ha pasado aquí? Bueno, ¿este qué le ha pasado? Se ha llevado... Un arponazo en la pierna. Es el disparo. Casi, casi era el que mataban hace un momento, pero no. ¿Por qué? Seguirían a pirar con el bote o estaban llegando con el bote. ¿Qué está pasando aquí? Pues estos debían ser los que mueren, ¿no? Quizá. Si se están yendo con el bote, a lo mejor estos se mueren ahogados por culpa del ataque que llega después. Este creo que es uno de Formosa. Ahí está. Sí, sí. Necesito ver este. Vale, vale, pues no. Digo, ¿de dónde me coño salía ese? El cerdete. Básicamente están capturando a los de Formosa por algún motivo. Y este se lo han cargado, no sé si es el de la pintura. Ahora veremos. Hostia, tenemos que mirar abajo, ¿eh? El colgado. Ah, coño, era allí. El colgado creo que estaba aquí, ¿verdad? Vale, vamos a ver esto y haré una pausa, gente. Continuaremos en el próximo vídeo, a ver. Y ahora es que la curiosidad me puede. Quiero saber si es el de la pintura o no, porque veíamos ahí un afusilamiento. Hoxhenglau. Hoxhenglau. Uy. Capitán. Capitán. Cuando estés listo. Reizzer. 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 ¡Fuera! Vale. Lo tenemos, ¿eh? Esto es gente... El Waldo este de aquí. Aquí. Justicia Marina. Es este momento. Vale. Muere de un disparo. Vamos a ir por partes. Este tío de aquí. El Huam Xinlao. Huam Xinlao. Ahí está. Vale, ya sabemos que morirá. Y este... Es el señor Wolf. Christian Wolf. Maestro armero. De Austria. Vale, de puta madre. Seguro que no hay otro, además. Murió despedazado por una bala de cañón. Disparada por un atacante desconocido. Claro, porque no sabemos el nombre. Pero fue allá abajo. Me imagino que era lo de abajo. Ah... Ok. Ojo que... Las balas fallan, ¿eh? Que son malísimos. Están aquí a dos metros y las fallan. O sea, solo hay uno que le da. ¿Quién coño es? Este de aquí. Este. El plazo. Nuestro amigo y vecino Brennan. Pues vale. O Brennan. Hostia, aquí hay que volver. Aquí hay que volver. Que hablan detallitos. Y con un poquito de suerte hacemos tres sinos más. A ver. Muere de un disparo. A ver. Disparo de arma de fuego. Por Brennan. Aquí está. Es que estaba esperando ya con ansia, ¿eh? Entonces sí, no saben quién hemos acertado. El cuarto oficial. Genial. El Hong Sang-lao. De puta madre. Y... Peter Marrow. De una explosión. Vale, vale, vale. Pues vamos bien, gente. Vamos muy, muy bien. Nos queda mucha cosita, ¿eh? Pero... Joder. Vale. Ya sabemos 100% que el que queda es el tercer oficial. Que a ver si se notaba. Pero bueno. Tendremos el tercer oficial... A ver. Está pasando. Tenemos otro cadáver. Pues es lo que digo. Tendremos el tercer oficial descubierto también. A coño este. Eh... Tiene que ser el italiano, ¿no? ¿No? Han dicho hay un nombre de... Lenzo o no sé cómo se dice. No están acosando de muerte. 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 Y tiene que haber sido ese. Es flipante cómo cambia la imagen del barco. De cuando hemos entrado aquí, que estaba todo vacío, decíamos, bueno, será un paseo, pero no, se llena esto de cadáveres, de historias, y cada una es que es flipante, es muy, muy, está muy bien hecho. Vale, pues tenemos esto de aquí, lo dejaré justo aquí, ¿vale? Antes de entrar al momento de este cadáver, este ha sido rapidillo, así que perfecto. Y nada, nos queda la parte de abajo, que si os habéis fijado cuando estaba, no Peter, pero el amigo de Peter saliendo de allí, el espía, vamos, el chivato, pues le ha dejado la puerta abierta y ahora mismo podemos pasar. Y había sangre, ¿vale? Yo lo he visto, había sangre ahí abajo, entonces tenemos cosas por hacer. Y a la misma vez tenemos este capítulo 3 del asesinato, así que tendremos cosas ya. Nada, gente, espero que os esté gustando y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao, chao. ¡Gracias!